¡Viva! ¡Con bien! ¡Todo te pide! ¡Venimos a animar! ¡Ahora con nosotros! ¡Los colores se crejó! ¡Azul y blanco! ¡Tú sé María! ¡Azul y blanco! ¡Tú sé María! ¡Azul y blanco! ¡Tú sé María! ¡Azul y canto! ¡Ustedes morirán! ¡Samba! ¡Felicidades! ¡Azul y canto! ¡Azul y canto! ¡Azul y canto! ¡Azul y canto!